Música Ya sé que estás ocupado, mi hermano Pero tú tienes que entender que yo soy el dueño local El dueño local, yo, que quería Cuando vas a venir a incomodar Si no, dime para retirarme ahorita Tú eres como un hermano Bueno, ¿qué cosa quieres, compadre? Tú me digo, son mis hermanos Ya me malograste, ya es mi conversación Lo que te quiero decir, no, discúlpame Lo que pasa, mira, quiero que me entienda tú en estos momentos Mire, el local, ¿cómo está? Está reventado Está lleno, pues, compadre, ahora todo revienta Mira cómo está, ahí, el local Al 100% Nico, el hijo, el bravo El Chuba, el Chuba Te quiero pedir un... Oh, perdón, muchas gracias, hijo Saludos, saludos Te quiero pedir un favor, mi hermano ¿Favor? Lo que sea, pero plata no tengo No, no, dinero, no Yo soy el dueño local, no tengo dinero, nada, para nada ¿Qué cosa quieres? Hermano, lo que pasa es que el lugar está lleno, como tú te das cuenta Está lleno, pero qué bueno por ti, mi compadre Lo que pasa es que ha venido un amigo mío. Ah, ya, me lo saluda ya. Ha venido un amigo mío. Y ese amigo mío, lo que pasa es que él quiere venir aquí a sentarse, ¿me entiendes? Como no hay sitio, tú le puedes prestar acá un espacio para que él se pueda parar ahí con nosotros. Que tu amigo se sienta aquí en mi mesa. O tú te das una mía, un hombre. lo que pasa es que es una perdona muy especial para mí para mí que me importa será para ti compadre yo no lo conozco de repente borrachito pero como se le ocurre bueno yo te lo avertí julio césar y 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 no dejan a los maridos ir la pichanga solos quieren ir acompañando con los hijos yo ya sabía que ya había algo carajo ah desde la pay ha pasado todo esto la pregunta de cajón es vas a las pichangas juegas tus pichangas no si si por supuesto lo sigo haciendo claro ya no hay problema después del ampay no ha habido ningún cambio todos igual ha habido una llamada de atención no 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 al contrario solidarizarse con con algo con con oscar excelentes personas les tocó equivocarse y el mundo continúa hay que saber rectificar y recuperar lo que uno más ama que la familia y 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 ¿Está seguro? ¿Tú sí le invitas? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Porque ella me ha dicho que está campando la semana pasada. No, no, no. Tú le invitas y ella no decide ir. No, no, no es. Pero acá el caso es diferente. Acá el señor, la mujer quiere ir y él no la deja. Los cubanos no jugamos fútbol. Los juganos no jugamos fútbol. Es verdad que las mujeres no pueden ir a la pichada. Nosotros jugamos fútbol. Normal. No hay ninguna razón por la que no... Y ahora pues... Julio. Ahora pues... Tú ha venido como invitado. Ahí está, ahí está. ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... Julio, una pregunta, espérate, perdóname. Como amigo, ¿me estás ayudando? Me estás cagando. ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... ¡Venga, carab... No, chicos, la idea nunca es lastimarte, chicos. Hay que estar con la verdad. ¡Sobamente con la verdad! Ya, muy bien. Tú eres una mentira, yo cuento toda mi historia. Cuéntala, chica. Cuento parte de la historia del Holiday de Alemania cuando jugamos pelota. Cuando jugamos pelota. Sí, como 15 años y... ¿Cómo jugamos? Dime una cosa, y estas pichangas que juegas son en la mañanita, en la tarde, en la nochecita... Siete de la mañana. ¡Siete de la mañana! ¡Siete de la mañana! ¡Siete de la mañana! ¡Fresh, fresh! ¿De siete a cuánto? A ocho. De siete a ocho. Con un grupo de excelentes amigos, excelentes personas. Pero muere la flor, hay unas chelitas, una pequeña... No, no, no. De vez en cuando interactuamos. Unas agüitas. Un refresco. Un refresco. Un refresco con lúpulos, ya. Es un grupo bastante tranquilo, llamémoslo así. No hace parrilla como Titín. Titín hace su parrilla y después te cobra como sesenta soles cada uno de 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 cada uno. ¡Siete de la mañana! ¡Siete de la mañana! Lo que pasa es que no he entendido que no sabe de fútbol. Se llama campeonato relámpago. Todo el día dura. Ya, o sea, todo el día... ¡Relámpago puede ser! Pero no juegas todo el día, estás mirando nomás. Y después juegas también. Igualito, igualito campeona. Por si acaso, es una broma lo que he dicho. No vayan a creer, estamos aquí haciéndole que el chico. ¡Ahora, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Todo el libreto, por si acaso, señora, la señora Julio César, está libreteado. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! Y dime una cosa, acá el tren. ¿Tú sabes que los hombres? Sí. De por sí, macho peruano, que se respetan. A nosotros los hombres no nos gustan que nos digan que somos pisados y no nos gusta aceptarlo. Algunos sí. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo, para venir a trabajar, mi señora, antes de que yo venga aquí a trabajar, ella ya hizo una medición del quilometraje del carro. ¡Ah! Cuando ella misma se ha subido al carro, ha apuntado el quilometraje de a la casa a mi trabajo. ¿Cuánto kilómetros usáis? O sea, yo no puedo pasarme ese quilometraje, son 27 kilómetros y medio. Ya ha pasado el pute de otro lado. Exactamente. 27 kilómetros y medio. No son 5 y medio, no. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Amor por las noticias Si yo me paso Estoy marcado Algunos hombres estamos marcado Somos obedientes también ¿Eres pisado? ¿Eres pisado o nada? Entre obediente y pisado ¿Pisado o no? Bueno, ya díganle pisado igual ¿Eres pisado? Yo soy pisado ¿Tú? Jamás ¿Qué cosa? No Yo soy el verdadero peruano macho que se respeta, mamá No eres pisado Para todo A mí no hay que lo deba ¿Eres pisado o no? ¿Por qué no tiene poder? El hombre Yo puedo responder El matrimonio es un trabajo en equipo ¿Ya? Ahí viene Tú lo hagas en la tuya Yo hago en la mía Tú me comprendes Yo te comprendo Tú me apoyas Yo te apoyo No eres del hombre machista Ayúdame a barrer Ayudas Ayúdame a cocinar Ayudas El hombre O sea, ese se llama Pisao caleta Pisao caleta Camuflado, chico Salud, salud 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 por esta catarsis Salud El primer equipo que Julio César, ahora sí vamos a hablar de fútbol Que Julio César jugó fuera del país El italiano Qué rico jugabas tú 1982 Oye Come cochita 1982 ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo te trataron? Excelente, gracias a Dios excelente En la época en que jugaban dos extranjeros Por equipo ¿Tú crees que podrías mandarle un saludo? ¿Cuál es tu cámara de Julio César? A todos los peruanos Pero en italiano Sabemos que dominas el italiano A todos los peruanos que se encuentran en Italia Quería dar un buen saludo Y decir que es un placer Haber compartido con vos Arriba Perú, nos volvamos muy bien Nada más No, no, no No, no, no Si te puedo decir una cosa Danielito, tú vas a decir una cosa En Italia Tú En Italia ¿Ah? Ese color Con el blanco ¿Cómo combina? Bonito, chico Bonito ¿Y de la verdad? ¿Cómo te fue? Bonito, chico ¿Cómo te fue? El combinadito El combinadito Arriba Perú Mi señora es justamente de color blanco ¿Tú estabas casado en el 82? Claro, me he casado en el 79 Yo no Lo que tú decías que yo veía Yo no lo veía Salud, salud, salud Salud Oye, Julio César Hace poco te hemos visto en el mundialito del porvenir ¿Ya? Pero siempre ha sido así Porque la gente es un poquito... La gente emocionalmente... Agresiva La gente emocionalmente está desbordada por todo lo que nos ha tocado vivir Ay, ay, ay Y han dejado de... Está estresada, digamos Exactamente Ha dejado de disfrutar este evento del mundialito que es único en el Perú Y están acudiendo a los codazos, patadas, puñetes, jalones No, disfruten Demasiado 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 ¿No era así el mundialito del porvenir? No, no El espectáculo, o sea, la convocatoria es brillante La afición brillante Los protagonistas Entregados a su intención Pero saliéndose lo que es el juego Disfrutarlo Lo pelean Y el fútbol no es para pelearlo sino para jugarlo Exactamente Vistoso, vistoso Tiene que estar el fútbol Pero tú jugando y si la has disfrutado No, disfruté, disfruté Con mis compañeros que me ayudaron también A disfrutar de otra manera No hubiera podido hacer nada Ya ¿Y cómo es con tanta gente que se te acerca? ¿Quién no quiere una foto? Todo el mundo ¿Cómo lo manejas eso, hermano? Para todos, siempre, sí Ah, para todos hay Siempre O sea, más allá de la forma, claro Una foto, diamante, Julio Con mucho gusto, un momentito Por acá, ahora vengas Y sobre todo los niños Pero con la quinta de mayo Con una foto No, no, no También te pasa Bueno, me pasa a un niño En la situación que esté Con mayor razón el niño O sea, siempre es lo que Corresponde Y si se viera ese caso Que tú dices Daniel Venga para acá, chicos Un ratito a conversar Ah, te lo voy a dar a conversar Ah, te lo voy a dar a conversar Ah, te lo voy a dar a conversar ¿Cómo que pasa? Papá, bravo yo ¿Y cómo tienes que hablar de eso? Con su lenguaje Con su lenguaje ¿Daro P? ¿Qué pasa acá, dos? Ay, ay, ay ¡Sale el marzo! ¡Sale el marzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale el marzo! 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 ¿Por dentro? ¿Por fuera? No, no, no Eso no tenga el disquete Pero, pero Fuera de broma No lo conozco No lo conozco No, decimos por dentro Dime una cosa No, no, no En tu época cuando era jugador No existía Magali TV Magali, no existía Magali, ¿no? No era tan evidente como ahora, ¿no? En estos tiempos Porque, hermano No te puedes acercar una ventana Porque te ponchan en una Sí, sí Los personajes públicos Tienen que ser consecuentes Con lo que significa esa imagen Nada más Tratar perfecto No vamos a hacer Jamás Pero hay que ser correcto Te preocupas o no Cuando sales a comer Pucha, acá me van a filmar No, no, no Tú tranquilo Siempre Cualquier cosa Alquilo un submarino A mi querida esposa Ojo que todos están en la esquecha No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí, sí Por supuesto Y hay una fecha Perdón No te confíes Porque hay chacales que son buzos Por si acaso Te digo nomás Te digo No, aprovechar también Para mandar un saludo Súper especial El mejor de los aprecios A las que para mí No son madres Sino son diosas Aquella vida Única de dar vida Y protegerla Y educarla Y a mi viejita Que tenga el cielo No Este Siempre agradecerle Porque nos ilumina Y hay que honrarla ¿No? Hay que honrarla Tratando de ser siempre Un buen ser humano Y ayudar a quien es A Julio ¡Julio! 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 ¡Julio César! El más grande No hay más Hasta el más grande Vota sus lágrimas Julio César Justamente Este mañana Es el día de la madre Exactamente El día de nuestra madre Revisando un poco Tu historia Julio César Te soy sincero ¿Ya? Yo no sabía hermano Que tú eras Del Sporting Cristal ¿Cómo así Arrancas acá En este equipo? Toda la vida Llegué a Cristal 69 Técnico Rafael Silas Me observó Dijo Ese es Zambito Me invitaron Y ahí empecé Mi proceso ¿Dónde te vio Jugando? En la cancha Sporting Cristal Porque fuimos a jugar Un partido amistoso Con los calichines De aquella época Y te pusieron el ojo Ganamos 1-0 El Sporting Cristal Del barrio Al Sporting Cristal Oficial Y me tocó hacer Ese bolsito Y ese bolsito Julio César Y ahora El estadio Tiene parte de tu nombre Ahí Sí ¿Ahí? ¿No sabía eso? Tú entras al estadio Se puede decir el nombre Porque se me traba la lengua Porque no puedo decir Que soy la alianza Entonces tú entras Y lo primero que ves Diamante Así Y la foto de Julio César Gigante Muy agradecido Por ese reconocimiento Siempre muy agradecido Hasta el día de hoy No cambias nada Siempre Siempre Como tiene que ser Muy agradecido Ahora Dicen que tú patentaste La elástica ¿Qué cosa es eso De la elástica? Yo también estoy tratando Andabas en loco La elástica La cucharita La cucharita Era una forma de eludir Engañar al adversario Cuando te tocaba En cada Anda a Francia Y pregunten al francés Al francés Lo hizo Sí Él era el men De esa jugada Tú que seas de fútbol Ya Las manos Te metían la elástica Te hacían Y dos o tres veces Lo hacían De dos a tres veces Normalmente Uno se puede hacer Una sola vez ¿Pero qué cosa es la elástica? La elástica Cuando tú tienes El balón pegado Acá a tu pie Y de pronto Ahí está Hay un balón Llego a la marca Llego a la marca No No te acerques mucho Porque esa es la salida Tú manejas Hoy se maneja perfiles Y todo eso Pero cuando viene Adiós Y todavía parás ¿Otra vez? El verdadero Que es su delástica Qué maestro Y a los años Lo comenzaron Era una forma de sentir el fútbol En el año 1981 Fuiste elegido Como el tercer mejor jugador De América Nada menos Que después de Maradona Y Zico ¿Cómo lo tomaste esto? Enorme distinción De la cual le debo Mucho a mis compañeros Porque todos eran brillantes Cada uno en su posición Simplemente me destaque Por cualidades Pero tenía un equipo Sensacional a mi lado Mi hermano Pero con tremendo galardón Al lado de ti Cuídate Mi hermano Pero con tremendo galardón Al lado de ti Que es aquí sentado con nosotros Que no somos nada Con nada Fue ese manito No Son Cómo no Son súper importantes De su espacio Porque generan sonrisas Y la sonrisa es parte De la felicidad Yo me voy Salud Salud Julio Péter Apá 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 Otra vez ¡Ay, ay! ¡No se viste! ¡No se viste! ¡Por favor, bendiga! ¡Váganme por venir! ¡Váganme por venir! ¡Segura! ¡Son de por venir! ¡Son de por venir! Señor, esto no está marcado. Ella está viniendo de... ¡Esos han venido! Disculpe, disculpe. ¿Se han llevado su celular? Está llamado tu señora. Estas chicas han venido del Mundialito. ¿Y quién te puso el diamante, hermano? Los argentinos. Una noche en el partido con Cristal, River, le dimos un baile y le íbamos ganando 2-0. Nos expulsaron 3 después y terminaron volteándonos al partido. Pero ahí salían los titulares un diamante y no la noche, ¿no? Y a partir de ahí el diamante. Un baile a los argentinos. Nosotros éramos la base de la selección de aquel tiempo y Argentina la base de la selección de aquel tiempo. Eran dos de los grandes, ¿no? Yo no sabía. ¡Qué bonito, ¿no? Yo no sabía. ¿Sabías, no? Esa historia, no. Yo no sabía que los argentinos se habían puesto eso. Y pensé que en Perú era. Sí, no, no, no. A ver, mucha gente no sabe, pues yo no sabía o no recuerda, que jugaste junto con Gareca en el América de Cali. ¿Se han sido compañeros de equipo? 87. Ya. Fuimos compañeros de un equipazo que América campeonaba tres veces subcampeón de la Copa Libertadores. ¿Qué ha puesto jugado en la Copa Libertadores? ¿Qué ha puesto jugado en Gareca? Centro delantero. Centro delantero. No me pregunte de las condiciones porque era un goleador. Ricardo, Ricardo, le mando un gran abrazo. No, a ver, es una verdad. Era goleador. O sea, no el atacante que te marca los pasos, que sale. Dice que él era el goleador hasta que llegaste tú. Ah, sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Gran atacante, ojo, gran atacante, excelente profesional y mejor persona. Es bonito. Por eso el éxito le corresponde y es un líder impecable para nuestro fútbol. ¡Caramba! Un aplauso para el trofe. Está bien, está bien. ¿Nos va a llevar o no nos va a llevar? Sí. Claro, si ya tiene tres cuerpos las que... ¿Cómo va a entrar ya, no? El otro cuarto lo metes a patada, aunque sea, pero tienes que entrar. O sea, si entramos. Sí, tenemos que entrar. Ya, está bien. Jorge Benavides te hizo una imitación que sabemos, en un principio, no fue de tu agrado. Pero gracias a tus hijos, le fuiste agarrando cariño. ¿Cómo tomaste esta caracterización así de arranque? ¿Quién te pasó la voz que te estaban imitando? Mis hijos. Ya. Mis hijos, o sea, ellos me llamaban. Diamante, te van a imitar ahí. ¿A qué harías? Ya. A esta gente, a esta, me decían. ¡Cayón, a qué harías! Ya, 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 está bonito. Y yo corría a ver el programa, obviamente, y las lágrimas se me caían. Cosa que agradezco, tú sensibilizaste mi imagen, porque la gente sin conocerme siempre me ha calificado de arrogante. Ha descreído, ¿qué se ha creído este panú? Pero no sabe que soy un pan con mantequilla, soy del... Yo sí soy del pueblo. Ya. Soy del pueblo de verdad, y me identifico con la gente de abajo. ¡Bravo! ¡Salud! 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 Oye, galito, ¿vos vas a salir, guapo? ¡Vas a salir, guapo! ¡Vas a salir, guapo! ¡Vas a salir, guapo! Y acá salimos borrachos todos con las manos, todos, yo te llevo la casa. Hay una frase que ha quedado estampada con este personaje de tarjeta, que es... Pa' bravo y oh. ¡Ah! ¡Baila salsa, Julio César! ¡Uuuu! ¡Salsa! ¿Qué pasa? Ni el palido. ¡Paila salsa, ¿qué pasa? Gracias por ver el video. 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 ¿Te enteras que están en plena juerguita en una reunión? Y tú llegas, tocas la puerta, ingresas y estaban ahí en pleno pleno. Fue el 2017, o sea, hicimos una inspección, había un elemento que estaba... ¿Pero te pasaron la voz? Me pasaron la bocina, la bocina, la bocina. ¿Para que la gente entienda? ¿Te hacía mal con los jugadores a trabajar? Como que no había pasado nada. Absolutamente nada. Pero el jugador me conoce. Ya. Me conoce bien. Yo estoy para ayudarlos, para protegerlos. Y en el partido que vino se pulieron. Jugó tres veces mejor que lo venía haciendo. Absolutamente por eso. Ya. O sea, hay momentos que tú tienes que ser... Dependiendo de la secuencia conductual, ¿no? O sea, una vez te entiendes, dos veces aprietas, a la tercera tienes que mochar cabeza. O si no te daña la cosecha. ¿Pero en qué momento los muchachos tienen derecho pues a hacer sus cositas? Los mejores tienen un tiempo de vacaciones. Y esa es la forma de planificar tu... Hay vacaciones para los jugadores. Diez meses para buscar el éxito. Diez meses no negociar al llamado permanente del diablo, que todo el mundo quiere y honesta el diablo. Ya. Diez meses y tienes un mes o mes y medio para disfrutar y hacer todo lo que ese tiempo no has podido porque eres profesional. No le hacen un favor a nadie el jugador profesional. Es una responsabilidad laboral sobre la cual, haciéndolo bien, haces feliz a tu familia. Y eso no se negocia. La felicidad de tu familia. Nada más. Julio César, muchas gracias por habernos dado el honor de atenderte aquí en nuestro programa. A ti, Jorge, como líder de tu distinguido programa, por ser un excelente generador de sonrisa que nuestro país, de verdad, repito, necesita sonreír y ustedes son espectaculares para sonreír. Lo intentamos, lo intentamos. ¡Julio César Uribe! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí,